Bueno, vamos a conocer cuáles son los mitos que se están difundiendo y las verdades también sobre este termómetro digital que en la mayoría de centros comerciales, laborales, se están usando para controlar la temperatura de las personas que visitan sus instalaciones. Para conversar sobre esto estamos enlazados con el doctor Héctor Haya, el esneurocirujano de Sisol Salud y le agradecemos por este enlace con nosotros. Buenos días, bienvenido a UCI Noticias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por este enlace. Un gusto a ustedes para conversar el día de hoy. Sí, muchas gracias. Queríamos conocer un poco, desmitificar de pronto esta información que se está difundiendo mucho sobre los termómetros digitales y la posibilidad de que generen algún tipo de daño cerebral u ocular. Claro. Primero, bueno, agradecer de parte de Sisol Salud para poder tocar este tema que es un problema bastante humano en los termómetros. Mi nombre es el doctor Héctor Haya, neurocirujano. Y bueno, comentarle, ¿no? Para empezar, por esto de la pandemia hemos visto que con mucha frecuencia hay que tomar la temperatura y a veces uno de los dispositivos más sencillos son estos termómetros infrarrojos, ¿no? Así es el término técnico en sí de estos aparatos que nos permiten... Aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Estos termómetros, por decirlo así, tienen dos componentes, ¿no? Por un lado, un pequeño componente que es con un pequeño puntero, ¿no? Láser, que más que todo nos sirve para ubicar, ¿no? La zona en la cual vamos a medir la temperatura. Y por otro lado, el dispositivo en sí que es el que mide la temperatura, que es quizá lo más relevante. Este tipo de termómetros, en la parte que es la que mide la temperatura, vamos a ver que se usan, mejor si se captan las ondas. ¿Infrarrojos? ¿Que tenemos una cantidad de radiación infrarroja? Aló, ¿me escuchan bien? Estamos teniendo cierta interrupción en la comunicación. Vamos a ver si podemos corregir esta situación, ¿no? Para seguir conversando. A ver, doctor, sigamos, por favor. No, parece que tenemos problemas. A ver, vamos a ver si lo resolvemos. Si no, podemos hablar telefónicamente también para conocer sobre estas cosas, ¿no? Ciertamente, los famosos fact news, ¿no? Son estas informaciones falsas que llegan, aparecen en nuestros celulares, en nuestras redes sociales. No aparecen de la nada. Alguien las comparte, desde luego, porque alguien las ha recibido. Y mucha gente de mejor intención lo comparte porque considera que puede poner en alerta cierta situación de salud. Pero el problema es que esta información, por lo general falsa, provienen de fuentes no confiables ni oficiales, ¿no? Por eso, un buen consejo para la ciudadanía es que cuando reciban este tipo de información un poco sensacionalista, que genera cierto escándalo, necesitamos, pues, corroborar la noticia con alguna página acreditada, ¿no? Algún medio oficial o algún medio científico. Y así evitar propagar o difundir información que no se ajusta a la verdad. Ahora sí, ya estamos nuevamente con el doctor Héctor Yaya. Estamos telefónicamente para poder conversar más alto y claro. Gracias, doctor Yaya, nuevamente por este enlace. Estábamos entonces hablando sobre mitos y verdades sobre este termómetro infrarrojo. Sí, como les quería comentar, bueno, primero, ¿no? Mencionarles que este tipo de termómetros consta básicamente de dos partes, por decirlo así, ¿no? La primera parte, quizás que es la más llamativa, ¿no? Para la población que viene a ser el puntero láser que tienen algunos de ellos, no todos lo tienen. Y por otro lado, el dispositivo en sí que es el que mide la parte de la temperatura, ¿no? Entonces, empecemos quizás por lo que es lo más importante, que es el dispositivo en sí, ¿no? Lo que viene a ser prácticamente es el aparato que tiene la forma, pues, como una especie de una pequeña pistola, ¿no? Como sabemos, todas las personas emanamos, ¿no? Ciertos grados de radiaciones. Dentro de ellas, las radiaciones están en el espectro del infrarrojo. Entonces, dependiendo de la persona que tanta emanación de infrarrojo tenga, algunos más, otros menos, eso se puede representar en un valor de temperatura. Obviamente, quienes tengan mayor cantidad de emisión infrarroja tendrán una temperatura un poco mayor respecto a otro que tenga menos, ¿no? Y no solamente para las personas, sino en general para cualquier cuerpo, ¿no? Ya sea vivo o inerte. Entonces, en primer lugar, una primera conclusión, doctor Yaya, es que hay confiabilidad en cuanto a la medición de la temperatura del cuerpo por parte de estos dispositivos. Por supuesto, ¿no? El uso de infrarrojos es una forma muy fiable de poder tener, como se llama, un valor verídico de la temperatura. Obviamente, esto, como cualquier aparato, es un instrumento y hay que también previamente calibrarlo, ¿no? Porque a veces, y alguna vez me ha pasado inclusive a mí, ¿no? Cuando también he ido, pues, para tener que adquirir alguna cosa, en fin. Y a veces te dicen, sí, está muy bien, valor de 34, 35 grados. Obviamente, el ser humano no maneja ese tipo de temperatura, ¿no? Y eso a veces no han calibrado adecuadamente, quizá, el aparato antes de empezar el uso, ¿no? Pero una vez que está bien calibrado, es muy fredigno lo que es, como se llama, el valor que registra, porque tiene, pues, una placa, ¿no? Ahí que registra estas emulaciones y, bueno, lo traduce de forma digital en un número, lo que nosotros representamos e interpretamos, ¿no? Para ver la parte de la temperatura. De acuerdo. Este infrarrojo no genera ningún daño cerebral, ¿alguno? No, porque, como les digo, es lo que el mismo cuerpo... Claro, es un ente receptor, no emisor, no es que recibimos nada, sino más bien que... De acuerdo, eso queda clarísimo. Entonces, de pronto, el tema del rayo en sí, de este foquito infrarrojo que nos alumbra en la frente, ¿puede significar algo para, de pronto, la vista, si es expuesta por error? Bueno, sabemos que los infrarrojos es ya otra cosa. Algunos impositivos lo tienen, otros no. Que es justo para poder ubicar, ¿no? Dónde vamos a tomar, que puede ser en la frente, ahora vemos que están haciendo también la parte del cuello, la muñeca, en fin. Solamente eso más o menos todo nos indica para saber el punto exacto donde estamos tomando la temperatura. Realmente los rayos láser, ¿no? Como se llama, tienen diferentes tipos de espectros, ¿no? Los que son habitualmente usados como punteros, inclusive, que es lo más clásico, ¿no? Cuando uno hace una exposición o una charla, son rayos láser de muy baja, como se llama, cantidad de potencia, ¿no? Se dicen que exactamente los rayos láser que son usados para este tipo de hojas cotidianas es inclusive menor a un miliwax, ¿no? En teoría, con esos valores, la posibilidad de ocasionar algún tipo de daño primero, ¿no? Quizá la piel, que es donde se presenta, es bastante bajo porque generalmente no llega a penetrarla. Menor posibilidad, entonces, que ingrese quizás a la parte intracranial. Ahora, en la parte ocular, generalmente también con esas potencias, que son quizás las más seguras, la posibilidad de riesgo, pues, también es mínimo si de forma, sin querer, ¿no? Alguien pasó y sin querer uno vio por un segundo, dos segundos quizás esta emisión, ¿no? De este pequeño láser. Ahora, obviamente que si la emisión es constante y directo al ojo, a pesar de que la potencia es baja, podría potencialmente, más que todo por la acumulación de tiempo, sí quizás hacer algún tipo de daño, ¿no? En nivel de lo que viene a ser la parte ocular, sobre todo quizás la parte de la retina. Pero, de formas, ¿cómo se llama? Sin querer, ¿no? Y por breves segundos, la probabilidad sería muy baja y peor, ¿no? Si es que estamos apuntando en la zona adecuada, que es la piel, donde vamos a emitir la temperatura, ¿no? Que queremos usar con este aparato, prácticamente sería completamente no dañino, ¿no? De acuerdo, entonces ahí tenemos una información clarísima. Es un órgano, perdón, es un ente receptor, no emite nada, no hay ningún problema cerebral que vaya a generar. Y en el caso de esta luz, pues tendría que estar expuesta por mucho tiempo sobre los ojos. Muy bien, doctor, conversamos en un momento también con el director de CISOL Salud respecto a la retoma de actividades, de atención en sus diferentes especialidades. ¿Cómo va este proceso en los hospitales de CISOL Salud? Bueno, este proceso ya ha sido de forma progresiva, que se ha iniciado prácticamente ya desde el mes pasado. Obviamente a todo el personal médico, ¿no?, previamente evaluándolo también, ¿no?, para ver que no tengan factores de riesgo, o que no hayan estado expuestos, porque también a veces por su misma práctica de salud en otras instituciones, o como cualquier persona, pudieron haberse contagiado con el COVID-19. Entonces, previo a que el personal se vio que estaba bien de salud, que no estaba infectado, y que también no había mayores factores para poder quizá exponerse, ¿no?, nuevamente cuando va a ser ahora lo que es la atención al público, y con todas las medidas de seguridad, se empezó ya de forma progresiva, ¿no?, en algunos locales ya se está iniciando, ya se está empezando también lo que son los roles con las diversas especialidades, obviamente también con todos los cuidados del caso para evitar las aglomeraciones, pues, de las personas, haciendo que las citas estén bien espaciadas, para que también se evite, más que todo, lo que es la aglomeración, que sabemos que los distanciamientos sociales que son las medidas más importantes, aparte del uso también de los protectores, como la mascarilla, para evitar, ¿no?, disminuir bastante el riesgo de ese tipo de infección. Así que en Cisor Salud estamos ya, empezando inclusive desde el mes pasado, a trabajar, intentando que sea de la forma más continua y con todas las especialidades que siempre se ha brindado, y sobre todo porque también una cosa que he visto y que me ha preocupado mucho por los mismos pacientes que veo en este tiempo, es que si bien de forma sanitaria nuestra preocupación ha sido por el COVID-19, hay que recordar que hay muchas otras enfermedades, dentro de las enfermedades neurológicas, que muchas veces son enfermedades crónicas, difíciles de tratar, y que en este periodo, lamentablemente, por la pausa en los hospitales y las mismas pausas en también algunos centros privados, los pacientes se han visto un poco vulnerables porque no han podido seguir con su tratamiento de forma adecuada, ¿no?, no han podido ellos continuar, no han podido a veces seguir siendo evaluados, ver sus medicamentos, y eso quiero no crear una gran preocupación, y ahorita estamos viendo una gran demanda de pacientes, pero que, bueno, con todos los cuidados del caso, se está viendo la forma de progresivamente intentar darles, no ofrecerles una atención oportuna a todos ellos. De acuerdo, muchas gracias, doctor Yaya, por este enlace con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buen día. Gracias también, hablábamos entonces con el doctor Héctor Yaya, neurocirujano de Sisol Salud.